Señor, ¿Cuántas veces pecará mi hermano contra mí y le perdonaré hasta siete veces? No te digo hasta siete veces, sino aún hasta setenta veces siete. Por lo cual, el reino de los cielos es semejante a un rey que quiso hacer cuentas con sus siervos. Y cuando comenzó a hacer cuentas, llegó uno que le debía diez mil talentos. Mas como éste no podía pagar, mandó su señor venderlo a él. Y a su mujer e hijos, con todo lo que tenía para que se le pagase. Entonces aquel siervo, postrado, le suplicaba, diciendo, Señor, ten paciencia y te lo pagaré todo. Entonces el señor, movido a misericordia, le soltó y le perdonó la deuda. Pero saliendo aquel hombre, halló a uno de sus consiervos, que le debía cien denarios. Y tomándole del cuello, le ahogaba, diciendo, págame lo que me debes. Entonces su consiervo, postrándose a sus pies, le rogaba, diciendo, ten paciencia y te lo pagaré todo. Mas él no quiso, sino que fue y lo echó en prisión, hasta que pagase la deuda. Y viendo sus consiervos, lo que pasaba, se apenaron mucho. Y fueron y declararon a su señor todo lo que había pasado. Entonces su señor, lo llamó y le dijo, eres un siervo malvado. Toda aquella deuda te perdoné porque me rogaste. No debías haber tenido compasión de tu consiervo, como yo tuve de ti. Y enojado su señor, le entregó a los verdugos, hasta que pagase toda su deuda. Así también hará el padre con vosotros. Si no, perdona de corazón cada uno a su hermano sus ofensas. Y sucedió que después de haber terminado Jesús estos discursos, partió de Galilea y fue a la región de Judea, al otro lado del Jordán. Palabra del Señor. Mis queridos hermanos. La parábola del siervo es todo un ejemplo de la desproporción del perdón de Dios que se convierte en modelo para los discípulos. Por esto nosotros, es gozando la misericordia de Dios, por nosotros que seremos misericordiosos. Porque mis hermanos, generalmente nosotros gastamos muchísimas energías en justificar nuestra tendencia a saldar cuentas, del tipo que sean. Damos y nos damos razones para no perdonar, para seguir en el lío. Tenemos actitudes o comportamientos que consideramos imperdonables cuando Dios perdona la deuda más grande que podamos imaginar. Nosotros no somos capaces de perdonar pequeñas cosas. ¡Qué vergüenza! Por esto que tengamos humildad para reconocer nuestro pecado y también misericordia para saber perdonar, porque gozamos la misericordia de Dios con nosotros. Mis queridos hermanos, se trata de transformar nuestra actitud para con el otro. De tal manera que el otro no sea un extraño, sino que sea parte de mí, de mi vida, porque es mi hermano. No se trata, mis queridos hermanos, tanto de cuántas veces somos capaces de perdonar, sino de cómo perdonamos para que podamos perdonar siempre. Podemos decir que nosotros muchas veces somos rebeldes e ingratos. Olvidamos lo que Dios nos ha perdonado. Por eso somos rebeldes e ingratos ante el amor de Dios. La parábola de los dos deudores es elocuente. Va a la raíz más honda de la vida comunitaria. Quien haya experimentado el perdón de Dios, no puede escatimar el perdón al hermano. Jesús no se refiere a cuántas veces hay que perdonar, sino a cómo tengo que perdonar. No actos, sino actitudes. Y así vendrá a nosotros el reino del Señor. Mis queridos hermanos, el hombre carnal solo recuerda el mal que le han hecho. En cambio, el hombre, movido por el Espíritu, se acuerda del bien. Y ese poco bien que recibe le hace olvidarse de tantos males como ha recibido. Seamos movidos por el Espíritu para que gocemos la misericordia de Dios que nos hace misericordiosos con nuestros hermanos. Perdonemos de corazón al estilo de Jesús. Bendiciones. 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 Gracias.